Hola amigos, pues hoy estoy filmando en un lugar diferente, este es mi carro con todo ese relajo y estoy ahorita en Fort Lauderdale, ustedes saben que vivo en Miami pero estoy aquí que me voy a reunir con el Chevo, de repente Genio también todos ellos son pues catrachos compatriotas y el Chevo tal vez lo conocerá más porque pues está ahora pegando bastante con su electropunta ahí en Honduras entonces vamos a ir a ver a la H jugar, bueno en realidad no a practicar porque están practicando por aquí cerca en Sunrise, en Fort Lauderdale así que esto va a ser un vlog Bueno, yo creo que lo voy a empezar Profesionales, somos profesionales Ok, ok, profesionales Esto es el Chevo, ya ¿Qué pasó, Mike? No, ya No se ve profesionalismo en el tour ¿Por qué? No sé Porque vos de Chavacán Esperate vos, vos lo relajaste ma Ok Ok Vamos a ir a Miami, yo voy a comer cubano Aquí vamos a propagar unos reitos que se llaman mojitos Mojitos cubano Pero vamos a hacer un poquito catracho ahí Ok, ok O también te podemos dar una de mamaguana Oye loca, que es la que es, los tigres, tú sabes Ay, tigres Entonces vamos a sacar aquí los ingredientes que vamos a necesitar Ajá Ahora lo voy a hacer como hondureño Entonces vamos a aprender cómo hacer Vamos a aprender cómo hacer Genesi ¿Con el Chevo? No, con Granberry Ah, ok Lo primero que hacemos es ponerle este cuadro aquí Ok Para que salga el cuadro Ajá, ok Tópela, tópela, tópela Ajá 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 Le pones un poquito de movimiento Ajá Ajá Con sabor Sí Como las nieves en Honduras, ¿te acordás? Nieve, nieve Sí Ajá Shaker cup ¿Me entiendes? Shaker cup Inventado ese nombre Shaker cup ¿Me entiendes el paso que lo shakea? No me creen que vos estás aquí, vos ¿Cuál es tu? Sí, estoy aquí y estamos preparando los tragos, ve No, no lo pruebes ahorita Esos los traguitos, ve Este es el de Listig, que va más cargado El mío es Luis de La Paja Porque quiero ver a todo el mundo de Reata Y el de Genio también va cargado Ajá 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 Mmmmm 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 It's okay Ufu Uff No, It's good Nada más Aprende, aprendí La madre me va a hacer que la mate aquí Es que no sé Es que hace olor como Como estanco Esa central del haba ¿What? No, no, no Como a merendero la calcetaeSP Ajá Es que a mí no me gusta el Genesis No es nada personal No te gusta Vamos a ver Mmmmm Delicioso está Ah, bueno, ok. Déjame, son los ojos. Voy a probar el mío. Un positivo y un punto positivo y otro... ¿También? ¿También sos alérgico a eso? Alérgico al Genesis. Está riquísimo. Lo que pasa es que me acabo de lavar los dientes. No sé. Ok, bueno. ¡Cheers! Aquí la dejamos ya a Genio. Salud. Entonces, así comenzamos el recorrido de... Tour. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!